Un balón de breakdance, no se vayan, no se me ponen con Rubén Que ahí siguen otros cantantes, y ahí siguen yo Buenas noches, mi nombre es Sergio Infinito Vengo desde las calles de El Quirigua, de Gatibá Vengo a dar un mensaje positivo Espero que les guste Entonces, ahí va, esta canción se llama Contraguerra ¿Listo? Otra la DJ ¿Listo? Tiene que actuar, busca Dios, se lo repito Tiene que actuar, busca Dios, busca Dios Aquí tienes un mundo salir de feda de tu labor, que ha tiuidor Mirala, al ganar tu empleo, a querer intentarlo esta spike a la genderidad Como así Se trata de la guerra que afecta mi colonia Pero le he confirmado, que usted tiene que cambiar Cuando el criterio le dispuesto, a usted esa guerra Y se genera la guerra, y cuando hay el cuerpo en Juerza Yo te lo repito y te tienes que cambiar Eso es lo que ha faltado usted En la humanidad, en la humanidad No va a guerra por favor Yo lo digo, tienes que le pones conmigo Hasta cuando acabará El odio de su corazón está A que no nos afecta el amor Paño de su mesa que en sus manos está Trabajar su actitud para mejorar Acabar un día Que no te vas a poner la guerra que no te quiere Acabar Trabajar su corazón y pide perdón Mira a las personas que en la calle Hoy están Más de ese puesto Con esta familia Con esos niños que son abandonados Con esos familiares que han sido asesinados Con la transparencia que hay en su camino Soy el infinito Que anda en mi pueblo Que día en día lucha por un tema finito Por un futuro Porque me critican sus pensamientos y bien Que la guerra fortifica Están pisando los niños Personas inconscientes Por un futuro Que la guerra fortifica Con esos niños que en la calle Que por qué matar a los demás Aunque dicen esa buena edad Deja por favor la asesina Si sabes que me hace daño A mi pueblo hermanidad Estoy dedicado Y para que no se hace daño Con esos niños que la pasa Y me lanzan a daño Y por qué cobrar El círculo de cada niño De cada pueblo De su niño Que no la hagas un padre secuestrado Estando en la colonia Que no había soñado No había soñado No hay más guerra por favor Te lo digo Que no se me suele Con esos niños Hasta cuando acabará El círculo que en su corazón Está Dando en esa En la piel Dando en esa En su mano Está Dando en su actitud Para mejorar Y para mejorar Y para mejorar Te lo pido Yo puedo Que los días Acabas con el Y también Son el menor Y va a ser Más allá Ya tenés Más allá Más allá Ahora lo que quiero es vivir al lado del final, que no lo hago, ahora sí, ahora sí, esta es mi locación, en el fin, la salida para la salvacidad, soy el infinito, soy el final, el príncipe infinito, el príncipe universal, yo tengo que tratar, señor. Gracias, arceros. Un mensaje de aplauso. Gracias.